Pero a ver si podemos saludar a Karina Zuligoy, jugadora de volei de Villadora. Las doras que andan tan pero tan bien. Karina, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo andás? Muy bien, felicitaciones por el nuevo triunfo, esta vez en Formosa, este fin de semana. Muchas gracias, la verdad que fue largo el partido. Claro, largo el viaje, complicado el partido o pudieron definirlo bien? No, la verdad que jugamos dos sets muy buenos y el tercero arrancamos a jugar tarde, así que perdimos el tercero y el cuarto, bueno, no tuvimos problema. Y ganamos 3 a 1. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso que arrancan a jugar tarde? Es un poco, a veces, un poquito de desconcentración porque jugar tan bien lo anterior y darte cuenta que hay un set que lo arrancás a jugar un poquito tarde, ¿no? Sí, nosotros por ahí nos relajamos el tercer set, generalmente nos está pasando eso. Ajá. Nos relajamos el tercero y, bueno, se nos escapó, igual fue de 23-25, ¿no es que tampoco fue tan... Ah, bueno. ...tanta diferencia. Claro, claro. Lo que pasa es que me parece que están siendo muy exigentes ustedes de ustedes mismas, ¿eh? ¡Ja! Está bueno eso. Sí, no, igual es progresivo, yo creo que vamos a ir mejorando partido a partido. Claro. Se viene nada menos que el sudamericano ya, sudamericano de volei con la participación de Villadora y Gimnasia Grima La Plata representando a la República Argentina. Suena como si fuera habitual que Villadora represente a la Argentina en un sudamericano, bueno, porque ya ocurrió el año pasado, pero es Villadora, es una institución del barrio, de Santa Fe, y sin embargo, mirá, Karina, ¿dónde están? Sí, lo tomamos como un premio, lo que fue el año pasado también, y bueno, yo creo que fue como un meritorio jugar el segundo puesto y ahora al bajarse Boca nosotros también podemos jugar el sudamericano. Bueno, yo creo que fue un premio a lo que fue toda la liga del año pasado, que fue una muy buena liga, se nos escapó la final, no, pero lo vemos como eso, como un premio a tanto esfuerzo. Van a estar jugando, si no me equivoco, el primer partido con el equipo de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, Ferreira es el equipo, y después juegan con el equipo peruano. ¿Se les puede ganar a estos equipos? Sí, nosotros vamos, bueno, el objetivo nuestro es hacer podios en el sudamericano, y vamos a jugar de igual a cualquiera que se nos pongan adelante, así que, si a Uruguay no hemos visto mucho, sí sabemos que tienen algunas jugadoras, nombres de jugadoras conocidas, y Perú sé que trae varias jugadoras de la selección peruana, pero sinceramente va a depender más de nosotros que de ellos, así que si nosotros estamos convencidas de lo que queremos, yo creo que podemos lograr el podio. Qué lindo, qué lindo, sí, seguro. Hay un rival que seguramente estará en la ronda posterior, que es el equipo Rexona de Brasil, que es el más fuerte de todos, ¿no? Sí, yo creo que después de Rexona, si bien el partido contra Rexona te va a servir un montón, pero estamos muy lejos. Claro. Ellos están en un primer nivel que nosotros no estamos, yo creo que ninguno de los que vienen al sudamericano club están todos por debajo de Rexona. Muy clarito, muy clarito. Sí. Karina, lo mejor para ustedes, felicitaciones nuevamente por lo que están haciendo en Liga Nacional, ganando todos los partidos que han disputado hasta ahora, y por esta posibilidad que tienen de estar, nada menos que en el sudamericano a partir de este miércoles, pasado mañana, ya comienzan a jugar a las 6 de la tarde. Sí, nosotros ahora, bueno, jugamos, viajamos esta noche, a las 11 ya salimos con la plata, y arrancamos a jugar el miércoles, y volvemos al sudamericano y tenemos fecha acá en Villadora, somos locales del 4 y 6 por la Liga Nacional contra Formosa y contra la Ciudad de Buenos Aires. O sea que es una continuidad impresionante de partidos, ahora primero el sudamericano y después la continuidad para la Liga Nacional. Bueno, lo mejor para ustedes, felicitaciones por todo lo que les está ocurriendo, ¿eh? Vale, muchísimas gracias, y vamos, ojalá que hagamos el podio. Ojalá, ojalá. Al podio van las doras. Un beso, Karina, saludos. Chao, hasta luego, muchas gracias. Karina Zuligoy, Villadora, el equipo de bola y de Villadora, orgullo de Santa Fe, realmente orgullo de Santa Fe, las chicas, es impresionante. Genial, genial. Gracias. Gracias. Gracias.